Como todo se ha ido disparando mucho desde la reunión de Ronda, en el sentido de que cada vez la gravedad de la plaga es más patente, van apareciendo muchos más focos. Hoy mismo ha habido agricultores y castañeros que han descubierto focos importantes en sus castaños ayer mismo, es decir, que están apareciendo muchas más zonas afectadas, muchas más de las que tenía contabilizada Medio Ambiente hasta ahora, y suponemos que van a seguir apareciendo en el resto del mes, en fin, lo que no tememos, lo que no veamos. Y con respecto a la reunión de Ronda, sí ha habido cambios, ha habido bastantes cambios, puesto que el jueves fue 28, creo, ¿no?, o 30. Bueno, el jueves de abril, el último día de abril, tuvimos una reunión solicitada por las organizaciones agrarias, las tres más cooperativas agroalimentarias, la delegación de agricultura, y en esta reunión hicimos, llegamos a un acuerdo entre la Administración andaluza y la Organización Agraria, que se ha hecho público ya y en el cual nos hemos comprometido, y de ahí ha salido el compromiso de solicitar, por un lado, de carácter urgente, la ampliación del Genal a la zona experimental de suelta del Torimo, es decir, al Valle del Guadalhorce, para que en los 15 días que quedan, para que sea efectiva la suelta, el Ministerio autorice la ampliación de la zona experimental al Valle del Genal, y podíamos realizar este año alguna suelta en el Valle. Y, por otro lado, bueno, también se acordó de que recomendaron a los agricultores que siguieran eliminando los focos infectados de árboles que fueran surgiendo. El problema es que en los que se encuentran ya muchos agricultores, que no son uno o dos árboles aislados, sino que van siendo focos cada vez más intensos, y se encuentran con la disyuntiva de que, en fin, de que cortar castaño a nadie le gusta. Pero bueno, entonces estamos a expensa el sector y también se ha hecho hincapié en esta mesa del castaño, a través también de los agentes que han estado, han estado alcaldes, han estado representantes de la subdelegación del Gobierno, en nombre del Ministerio y la propia Diputación, y han hecho el compromiso de seguir presionando a las distintas Administraciones a que se pongan de acuerdo, a que hagan lo que tengan que hacer para que el Torimo sea una realidad como solución, puesto que es la única, la única que se nos ofrece al sector. Y si es la única, el sector no puede comprender más nada. Los castaños se nos van, se nos va la economía y como castañeros lo único que podemos hacer es toda la presión posible para que la única solución que tenemos llegue cuanto antes. Bueno, tenemos constancia, porque nos ha llegado ya en forma de papel, de que efectivamente la Junta de Andalucía, el día 28, ha solicitado la ampliación de la zona experimental al Valle del Genal. Digamos que ahora estaría en manos del Ministerio esa autorización. Yo confío en que sí, yo confío en que todo lo que le estamos transmitiendo al Ministerio desde muchísimos sectores, de muchísimas Administraciones, haga comprender al Ministerio la gravedad de la situación y espero que, bueno, que estamos solamente a 15 kilómetros y sigue siendo un enclave aislado con respecto al castañar de Huelva o de Extremadura. Entonces yo confío en que sí, en que el Ministerio pueda buscar la fórmula de ampliar de forma legal la zona de experimentación y en esta semana o en la próxima tengamos por lo menos unas pocas desueltas las que permita el plan experimental. Esta situación está novedosa, que, bueno, pues no estamos aplicando un producto químico y ya está, y seguimos con nuestras labores normales, sino que no ha llegado un bichito, un insecto, que la única forma de combatirlo es con otro bichito, con otro insecto, y se van a quedar, a vivir los dos. Una lucha biológica en la cual ya la plaga no va a desaparecer, ni el predador cuando se suelte va a desaparecer. Lo que tenemos que conseguir, y se conseguirá de forma natural, pero claro, tendrán que pasar unos años, puesto que no es una forma de lucha química que puede ser más o menos inmediata, necesitaremos, esperemos que poco, si actuamos rápido y con mucha contundencia, es decir, con mucha suelta de turismo, que sean menos, pero la experiencia italiana es que han necesitado árboles muy afectados, seis o siete años como mínimo, en recuperar el soporte del follaje y su producción. Está demostrado que con un 30% de infestación de agallas, el árbol produce normalmente. Entonces, lo que queremos, vamos, sabemos que vamos a padecer la plaga, hay que decirle, y tenemos que ser muy conscientes los castañeros, de que los árboles afectados, aunque tú les suelte este año el turismo, el año que viene los va a ver más infectados, porque el turismo necesita adaptarse aquí, empezar a contrarrestar la plaga, pero le lleva su tiempo. El caso está en que esos cinco o seis años o siete de espera, cuanto antes empecemos, antes empezará la solución también. ¡Gracias!